En México sabemos que hay 39.9 millones de niñas, niños y adolescentes. También sabemos que 4 de cada 10 niñas, niños o adolescentes han sufrido violaciones sexuales en los entornos más cercanos y cotidianos. Más o menos entre el 60% de los casos ocurre al interior de la familia. El Senado de la República tiene un dato que dio en 2015 diciendo que el 27% eran papás, el 12% eran hermanos, el 16% eran vecinos y los tíos eran un 18%. Han subido muchos delitos que están a través de estas plataformas. Por ejemplo, el grooming. Grooming es cuando un adulto haciéndose pasar por un menor de edad va seduciendo a una niña a un niño hasta que consigue sacarle fotografías con poca ropa, fotografías en posiciones eróticas o incluso algunos de estas personas han conseguido tener encuentros físicos sexuales con los niños. El sexting se le llama cuando estas fotografías que tal vez estaban en una esfera íntima y que fueron tomadas como una especie de juego de broma o incluso como un obsequio que muestra la confianza que hay en una relación, pues salen de esta esfera y causan mucho daño. Tiene que haber un cambio de comportamiento, ¿no? O sea, los niños ya no se comportan como antes lo hacían, pierden interés por cosas que antes les gustaban, van a empezar a tener mucha apatía. Pueden desarrollar trastornos del sueño como insomnia o hipersomnia, dormir mucho, dormir poco. También trastornos de alimentación. Pueden tener bulimia, anorexia o tener algo que yo creo que es lo más común que es volverse comedores compulsivos. Empieza a darles miedo que alguien los vea desnudos o con poca ropa, incluyendo un médico. Una de las cosas que más van a ayudar en la prevención es que tengamos una buena educación sexual, ¿no? A veces los papás cuando oyen el tema educación sexual piensan que esta es una información que debe de llegar cuando ya estén más grandes y solamente la educación sexual consiste en cómo prevenir embarazos no deseados y cómo evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Una forma de prevención primaria y muy importante para la violencia sexual es que las niñas y los niños sean acariciados de forma adecuadamente y sean bien tocados. De hecho, una de las claves es enseñarles desde muy pequeños y de verdad los niños cada vez más chiquitos entienden estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una caricia de ternura y una caricia erótica? Los niños pueden identificar cuando eso ocurre si pueden reconocer que esas caricias son incómodas en su cuerpo, que no los hacen sentir bien. El nombre de la asociación es Afectividad y Sexualidad AC, pero todo el mundo nos conoce como Guardianes. Guardianes es un programa de afectividad y sexualidad que tiene 20 años. Es un modelo para prevenir la violencia sexual infantil que consta de cuatro etapas. La primera es sensibilización. Tenemos también información que es dar pláticas, que esas son pláticas breves como de dos horas, en donde intentamos que muchos de los mitos con respecto al abuso sexual se caigan y dar pláticas que ayuden a papás y a mamás en este tipo de temas, saber cómo hablar con sus hijos de sexualidad, saber cómo detectar el abuso sexual infantil. Y tenemos otra parte que se llama psicoeducación, en donde hacemos, por ejemplo, primeros auxilios emocionales. Ayudamos a que las niñas y los niños identifiquen las situaciones que les han pasado y tengan la fortaleza para poder denunciar y para poder llevar a cabo un tratamiento. Que este tema de la violencia sexual no es un tema sencillo, es un tema muy complicado que requiere la atención de todas y todos. Nosotros en Guardianes decimos que todas y todos somos guardianes. Nosotros siempre decimos que si queremos terminar con la violencia en las calles, tenemos que terminar con la violencia en las casas. ¡Gracias!